El momento se acerca y la reina Leticia teme el regreso del emérito rey Juan Carlos a España. El vínculo entre ellos nunca fue de los mejores y si hay algo que lo definió fue la palabra desencuentro. Sin embargo, en medio de viajes protocolares y otras actividades que la mantienen ocupada, la reina consorte de España tuvo que admitir que hay un punto en común entre ella y su suegro. No se trata ni de una afición futbolera ni tampoco de un tema de preferencia entre sus hijas. Pero la reina Leticia podría usar ese artilugio para poner paños fríos en esa tensa relación. El gusto común que tiene la reina Leticia y el retirado monarca es nada menos que algo vinculado a la gastronomía que ambos prefieren por sobre todas las cosas. Se trata de un gusto que para la esperiodista nacida en Oviedo podría ser muy fácil de conseguir, ya que con un viaje de dos horas a Trujillo, en la región de Extremadura, daría con el queso en cuestión, exquisito, exótico y sobre todo muy oneroso. Está elaborado con leche pasteurizada de oveja, de una contextura tierna y podría fácilmente ser antábal debido a su consistencia cremosa. El detalle particular de este producto lácteo es que tiene en su interior trufa negra importada directamente desde Italia. El contraste de texturas y de sabores es decididamente la clave de su exquisitez. La reina Leticia cuida su figura al extremo, tanto que no se permite ninguna fritura ni paella, solo admite platos exentos de grasa y que salgan de la madre tierra. Sin embargo, mucho supo conversar con Juan Carlos acerca de este particular queso, llamado Pascualete. El queso que desvela a la reina Leticia tiene una blanca y tierna corteza enmohecida y en el interior guarda una delicada pasta cremosa, pero compacta. Este queso es elaborado con una tradicional receta de la Toscana italiana, que llegó a tierras extremeñas de la mano de los pastores trasumantes. En España se le agregó la trufa negra, también italiana. En España se le agregó la trufa negra. En España se le agregó la trufa negra, también italiana. Sonora de Katara. En España se le agregó la trufa negra. La toscana italiana. En España se le agregó la trufa negra, también italiana. Gracias por ver el video.